¡Arriba Michoacán! Franco, pues el honor que me haces, contentísimo de estar nuevamente aquí contigo y bueno a todo color aquí con toda la gente que nos está viendo Pues gracias mi niño, pero cuéntanos un poquito del disco porque ahí lo tenemos, mira que lo están viendo ahí familia Sí, no, 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 yo súper emocionado Franco, ha sido un disco que ha sido muy bien aceptado, aparte que es mi segundo disco, tócame suavemente Y bueno, viendo la diferencia del primero que fue más acústico, así como un rock más popero, pero está totalmente electrónico Y bueno, realmente la gente lo ha aceptado muy padre y ha tenido una invitación así al baile, a la energía y obviamente nunca olvidando el romanticismo Y bueno, gracias a Dios ahí estamos haciendo a la gente que haga ruido junto conmigo, ¿no? Se ve que lanzaste un single y que te hizo un video, un gran amigo mío que quiero mucho al señor Hugo Hugo Pérez, que le mandamos un gran saludo, que por allá anda detrás de las cámaras Sí, chiquillo, cuéntanos eso un poquito Sí, cómo no, pues mira, estuvo muy padrísimo, la historia la escribió mi manejadora Leticia Vázquez Y bueno, con la combinación de Hugo, que también ya lo conocemos de años, se dio esta buena química Y pues invitamos allí un grupo de chicas, que el cual lo pueden encontrar en YouTube Y bueno, se dio muy padre, es un video que tiene mucha diversión, eso sí, muy limpio Pero que nuevamente volvemos a ser muy cuidadosos en lo que estamos proyectando Puesto que ahorita las redes sociales, como tú sabrás, son súper intensas Entonces hay que tener cuidado con esos pasos, ¿no? Pero este tema quedó muy padre, entonces es muy bailable, muy sensual Pues el mismo título lo dice, no tócame suavemente Cuéntanos un poquito de tus conciertos que están en puerta para todo color Para que la gente te siga a los conciertos Sí, cómo no, pues mira, aprovecho ahorita infinitamente que voy a prácticamente hacer ahora sí Un concierto totalmente de una hora y media, lo que estamos allí planeando Que va a ser para el 23 de septiembre Va a ser en el Originals Mic, igual, todos cordialmente invitados Voy a hacer ahí una mezcla de lo que viene siendo temas de este disco Tócame suavemente, que es electrónico Pero también haciendo, pues allí, vamos a decir, un estilo bohemia Hay varios temas que voy a ejecutar en guitarra Entonces, pues vamos a hacer algo así bien, como decimos, bien íntimo, ¿no? Entonces, cordialmente a todos invitados Y obviamente toda esta información la vamos a poner en las redes sociales Facebook, Twitter, en YouTube, para que toda la gente se entere Pues ahí estaremos apoyándote, mi niño Y bueno, un saludo para todo color, para toda tu gente que te quiere mucho Claro que sí, para todos mis corazones y amigos Franco, muchísimas gracias a todo color por tenerme aquí Un gran beso, les quiere José Montes de Oca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!